A los amigos televisibles quiero mostrarles algo que me ha acompañado por décadas ha pasado por tres generaciones es un futbolín de madera con muñecos de plomo jugó mi padre jugué yo, jugaba mis hijos no sé Dios mediante en algún momento pueden jugar mis nietos sin embargo como toda cosa o artículo que se tiene hay que darle amor, hay que darle mantenimiento dedicación fue hecho con madera noble de Guayacán Fernán Sánchez Álvaro de Laurel este futbolín trajo muchas alegrías a mis grupos, a mis bodys que han venido aquí a la trinchera de mis comandos y tengo buenos recuerdos de este futbolín especialmente cuando he jugado con mi hija Jessica Andrea que es la mayor con José Adrián que es el primogénito varón y también con el Benjamín de la familia que es Carlos Antonio quiero dejar esto como una nota histórica de que uno no puede estar solo en este mundo que el juego se hace en equipo de que con la venia de Dios todo se puede que la unión hace la fuerza y más que todo también darle una minuto de silencio virtual aquel ciudadano del mundo de 82 años que acabó de fallecer el rey Pelé porque él movió masas él con su manera de ser como ciudadano del mundo como deportista como hombre fue un ejemplo para todas las generaciones que lo vieron crecer y desarrollarse dentro del fútbol así que hago un testimonio público con mucho honor para para Pelé que en paz descanse y por qué no decirlo a ustedes mis amigos tan invisibles que en esta vida es ganar o perder sin embargo quiero que sea ganar y ganar con mucho amor con mucha salud y mucho trabajo integrar para todos y cada uno de ustedes aprovechando las navidades y fin de año que terminó que sea con con mucha fe y esperanza desde la trinchera de mis comandos con el futbolín que me ha acompañado en tres generaciones Carlos José con mucha paña que me ha acompañado con mucha pausa con mucha pausa con mucha pausa que me ha acompañado con mucha pausa Gracias por ver el video.